La cantera de la San Martiño fue la protagonista de la entrega de premios del Consejo Municipal de Deportes. Más de 7.500 atletas inscritos y más de 4.000 tomaron la salida en una prueba que tiene el futuro garantizado. Una cita deportiva y social que además aprovecha su empuje para arrimar el hombro con causas solidarias. Nico o Cris son ya referencia de la lucha contra el cáncer infantil. La San Martiño aportó también su granito de arena. Yo creo que se fará historia en la medida que fue ese primero paso para que la carrera también tibere esa parte solidaria. Coas aportacións solidarias, voluntarias e individuais dos 11.271 inscritos en la carrera, 4.463 en adultos, como antes decía, 4.151 en escolares e 2.657 en los más pequeñinos, conseguimos recaudar, por un lado, 2.127 euros para Nico contra o cáncer infantil, 1.491 para Cris contra o cáncer. Desde luego que podemos amosar esa satisfacción, pues creo que para ser una primera vez e para poñer una primera pedra, pues yo creo que, ainda que son cifras pequenas, pero son importantes y también nos asudan a concienciar. El epílogo aún a San Martiño 2016, que ya es historia, ya queda un poco menos para la próxima edición y serán ya 41.